La Universidad Miguel Hernández ha despedido el año con un concierto de Navidad que se celebró el pasado viernes en la Iglesia de San José, en Elche. Un recital ofrecido por el Ensemble Vocal Neuma de la UMH junto a la Camerata Numen, el tradicional Candela Sibila y cánticos de temática navideña sirven para meternos de lleno en este tiempo de Navidad.